En una galaxia no tan lejana, para no gastarse su plata, un cliente abrió un depósito a plazo fijo. Nadie tocará tu dinero. Ahora quiero depositar más. Dije nadie, yo soy tu bancote. ¡No! Mejor abre tu depósito a plazo fijo, suma y crece del Banco Financiero, que guarda tu dinero a plazo fijo, pero te deja seguir depositando las veces que quieras. Que nadie te impida hacer crecer tu propio dinero. Banco Financiero, el banco de quienes van a ser... ¡Banco!